¡Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré! Queridos hermanos, estamos celebrando este fin de semana la Jornada Mundial de las Misiones. Las misiones son esa obra de la Iglesia para llegar con el Evangelio al corazón de los hombres. A veces misiones cercanas, las conocemos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, pero también esas misiones en las tierras donde el Evangelio está recién llegando o donde se viven situaciones muy particulares. Y en este año de la Misericordia, el Papa nos propone para esta jornada como este lema, Misericordiosos como el Padre, misioneros con Jesús. Hoy estamos entonces llamados a renovar esa vocación misionera de toda la Iglesia. Le vamos a pedir al Señor vivir muy intensamente esta jornada. En primer lugar, en este sentido, es un tiempo que nos llama a renovar nuestro ardor en el anuncio de Jesús. Y el anuncio de Jesús nace primero del encuentro con Jesús. Quien no ha encontrado, quien vive su fe, siente como la necesidad, la urgencia, el gozo de poder transmitirlo a nuestros hermanos. Y lo hacemos con los que están cerca, pero algunos marchan lejos también a entregar parte de su tiempo, parte de su vida o su vida entera para el anuncio del Evangelio. Que vivamos una Iglesia misericordiosa, el Evangelio de un modo nuevo que vaya llegando a cada rincón. La evangelización es la de siempre, pero esta jornada nos invita a un nuevo compromiso. La Iglesia tiene la responsabilidad de ser ante el mundo como un signo del amor de Dios, para que ese bálsamo, ese consuelo de la misericordia de Dios pueda llegar a todos los corazones. ¿Qué podemos hacer nosotros? También cooperar en esa obra universal de las misiones. En primer lugar, con nuestra oración. Orar por todos los misioneros, muy especialmente por los que han partido entre nosotros. Gracias a Dios, en este momento tenemos dos misioneras laicas, aquí de nuestra diócesis, que están trabajando en Angola, allá en una tierra de misión, en África. Oramos muy especialmente por ellas. Pero también formar y formarnos para la misión. Qué bueno que nuestros grupos parroquiales, la infancia y adolescencia misionera, la acción católica y todos los grupos juveniles vayan como inspirando en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, este sentimiento misionero que se pueda traducir en actitudes. Y es una oportunidad, junto con la oración y la formación, esta jornada de percibir las necesidades materiales que tienen estas iglesias que van naciendo y colaborar, ver que nosotros también podemos colaborar materialmente. La colecta que hoy se realiza en todos los templos se destina a esta misión, la ayuda material. Esa ayuda, porque la colecta se realiza en todo el mundo. Y esa ayuda se lleva a las obras misioneras pontificias para formar un fondo universal de solidaridad que luego se distribuye en las iglesias más necesitadas en la misión. Aquellas que están naciendo y todavía necesitan de la ayuda para poder ir como plantándose en un lugar. Aquellas iglesias jóvenes que no tienen posibilidad de un financiamiento propio. Y aquella misión de la iglesia en las zonas muy críticas, por las guerras, por las hambrunas, por los refugiados, cuánto que hoy se está dando esto en el mundo. Allí llega esta ayuda que nosotros podamos dar. Por eso los invito a que hagamos de esta jornada, jornada mundial de las misiones, un momento importante en nuestra vocación de discípulos y de misioneros. Que Dios los bendiga.